La culpa de todo la tiene Charlie Hola chicos, venga, vamos a rodar un corto el próximo fin de semana A ver Charlie, que es que para eso se necesita tiempo, se necesita gente No sé, vamos, yo no me dedico a esas cosas, pero... Y él, es que hay que entregarlo el lunes Lo importante es pasarlo bien, ¿vale? Y si conseguimos hacer un corto, pues cojonudo Y tú anda, calla, dedícate a hacer fotos que es lo tuyo A ver si por lo menos nos sirven para el making of, ¿vale? Oye, que esto también graba vídeo, ¿eh? Aunque solo sea un minuto Ah, mira que bien Si nos falla la cámara buena, así te tengo a ti para que grabes ¿Qué te parece? Bueno, yo te lo alquilo, por lo módico precio ¡Qué rata! ¡Vamos! 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 Yo solo me voy a hacer la maquilladora, no me voy a dejar guapísimo. ¿Pero tú sabes de qué va? Ni idea. Espera. Charly, ¿me quieres explicar de qué va el corto? Porque me tienes intrigadísima. Pues nada, tenemos que hacer un corto en el que salga un zombi y una mandarina. Pero tranquilos que tenemos todo el día de mañana para rodarlo. Pero si luego lo tienes que editar, ¿cómo lo vas a hacer? Pues bueno, mi intención es hacerlo todo en un plano secuencia y entregarlo tal cual, en bruto, con créditos y todo. Ah, qué buena idea, qué guay. ¿Un plano qué? Estamos aquí reunidos, estamos aquí reunidos, junto al fuego, con frío. Estamos aquí reunidos, estamos aquí reunidos, junto al fuego, con frío. Bueno, ¿y qué va a hacer el zombi? No, 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 no. No, 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 no. Corten. Corten, corten. Volvemos atrás. Corten. Bueno. Corten. Pero el cansancio empezaba a minar nuestro optimismo. Una y otra vez de repetir la misma secuencia desde el principio, por muy avanzada que esta fuese. Tenía que salir bien entera. Una decisión del director, que otros empezaban a no ver muy coherente. ¡Corte! ¿Pero dónde? ¡Corte! 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 Se perdía la concentración con gran facilidad. No. Hasta que... Los accidentes ocurren, pero un segundo de crispación puede desembocar en una tragedia. Sería injusto culpar a nadie. No. Lo único que se me suele es quejarse... ...¡Vente a cargar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!